Hola, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Gracias por estar con nosotros. Bueno, voy a arrancar este video con una noticia de última hora y bueno, creo que el panorama va a ser más que claro o podría en estos momentos colocarle un rival más fuerte a Trump. ¿Por qué se lo estoy diciendo? Porque en Estados Unidos se está conociendo. Esto es noticia de última hora. El presidente Joe Biden ha dicho no más se retira de la carrera presidencial de Estados Unidos. Así lo están anunciando diferentes medios internacionales anunciando que retira su candidatura de las elecciones, por lo menos en lo que ha posteado en su carta a través de la red social X. En un comunicado, como se los digo en su cuenta de X, el actual mandatario enfatizó que los últimos tres años y medio la potencia norteamericana ha alcanzado grandes progresos como nación, convirtiéndose en la economía más fuerte del mundo. El anuncio llega después de que el propio mandatario insistiera en ocasiones que no planeaba echarse a un lado, declinar su candidatura. Mira, si el señor Todopoderoso bajara y dijera, yo sal de la carrera, yo saldría de la carrera, pero el señor Todopoderoso no va a bajar, afirmó a principios de julio. Poco después señaló que la única circunstancia por la cual abandonar la campaña por segunda vez o por segundo mandato sería por problemas de salud e incluso aseguró que participaría en las elecciones a menos de que lo atropellara un tren. Recordemos que el 17 de julio Joe Biden dio positivo por COVID, canceló su participación prevista para este miércoles en la conferencia anual Unidos USA en Las Vegas ante la avalancha de los llamados de el inconformismo por parte de el ala demócrata que llegaron incluso por parte de sus aliados políticos cercanos como la expresidenta de la Cámara de Representante Nancy Pelosi, entre otros, de exigirle que diera un paso al costado porque su salud no lo permitía, pues hoy se conoce que Biden finalmente cedió. Recordemos que el primer debate presidencial celebrado a finales de junio fue calificado Biden por muchos como un fracaso. El presidente estadounidense malojeo en el cargo a lo largo del evento. A los 81 años tropezó en varias ocasiones al hablar y se quedó paralizado en algunos momentos mirando al vacío, aportando a los rumores sobre su problema de salud que estaría sufriendo. Además, personas que siguieron el evento en línea se percantaron de que apenas parpadeaba. Tras el debate, varios medios reportaron sobre el posible abandono por parte de Biden en la carrera electoral, pero la portavoz de la Casa Blanca, Karin Jean-Pierre, desmitió esta información, lo que provocó la incertidumbre sobre el futuro electoral de parte del inquilino de la Casa Blanca. Así que en la noticia que vamos a estar desarrollando, incluso yo creo que en las próximas horas se abre el debate sobre quién podría estar detrás de la carrera. Muchos ahondan que podría ser Kamala Harris o Michelle Obama las que se nominarían a la candidatura de la carrera presidencial en representación de el partido demócrata en los Estados Unidos. En la noticia en las últimas horas, pero vamos a avanzar con más información. Yo quiero, amigos, que ustedes me dejen su comentario. Creen que fue la mejor decisión que tomó Joe Biden en dejar su carrera presidencial. ¿Qué opinan de esta acción que ha tomado en las últimas horas el líder demócrata de dar un paso al costado ante los llamamientos de sus colegas e integrantes del partido demócrata? Y aunque parezca mentira, pues los demócratas se dieron cuenta de que Biden no estaba para ser el presidente de Estados Unidos otros cuatro años más. Y lo que es peor es que Biden tiene casi nulas posibilidades de ganar unas elecciones a sus 81 años, sobre todo con Donald Trump y con lo que pasó ahí en Pensilvania, que un atentado casi le cega la vida, pues esto le ha dado pie para ser el candidato que en estos momentos pues repunta totalmente en las encuestas y este paso al costado es para buscar un candidato que definitivamente pueda contrarrestar a el expresidente Donald Trump. Parece haber perdido Joe Biden muchas habilidades y muchos digamos lapsos hablando en público que ya se denotan bastante últimamente, que son constantes. Después de que el debate presidencial con Donald Trump acabó muy por encima de Joe Biden dentro del partido demócrata, pues comenzaron a plantearse que quizás Joe Biden no es el candidato. Muchas voces progresistas también han pedido de que Biden de un paso al costado e incluso el New York Times le dedicó una durísima editorial. Entonces la decisión ya está tomada. Hoy el presidente Joe Biden ha enviado esta carta a los medios de comunicación en donde se retira de la carrera presidencial y en donde en estos momentos pues será hincapié lo que haga de ahora en adelante hasta terminar su mandato, que es algo de lo que le han recomendado a el presidente de los Estados Unidos. Repito, puede estar detrás de la nominación. Hay varios, pero resuena mucho Michelle Obama, resuena mucho John Zafiro y resuena mucho la vicepresidenta Kamala Harris. Estaremos al pendiente de esta noticia que es importante en las últimas horas. Quiero leer sus comentarios, por favor. Han interceptado en las últimas horas a dos bombardeos de Norteamérica sobre el mar de Baremns. La información y el contexto dice que las autoridades del puerto de Sebastopol, que acoge la base de la flota rusa del Mar Negro, también han declarado esta mañana la alerta por un posible ataque con misiles. Rusia dice que sus aviones han impedido que bombarderos de Norteamérica se pasaran a frontera en el Ártico, es decir, que violaran la frontera. El Ministerio de la Defensa de Rusia ha dicho este domingo que los aviones de combate rusos MiG-29 y MiG-31 han impedido que bombarderos estratégicos estadounidenses violaran la frontera estatal sobre el mar de Baremns en el Ártico. Según el comunicado, dice el Ministerio de la Defensa de Rusia, al acercarse los cazarrusos, los bombarderos estratégicos estadounidenses ajustaron su rumbo de vuelo y posteriormente se alejaron de la frontera estatal de la Federación, es lo que reza la declaración en el comunicado que ha emitido el Ministerio de la Defensa de Rusia. Las defensas antiaéreas rusas han derribado este domingo dos misiles Atakams que se dirigían a Crimea, según Vladimir Saldo, gobernador de la anexionada región de Gerson, limítrofe con la península. Según el funcionario que ha escrito esto en Telegram, las baterías rusas abatieron en la mañana a dos misiles de precisiones Atakams sobre el cielo de Gerson. El enemigo quería atacar la península. Ha precisado que los fragmentos de los misiles de fabricación norteamericana cayeron lejos de las zonas pobladas y no causaron ni lesionados ni desperfectos materiales en las estructuras públicas y en las estructuras militares. De otro lado, mucha atención porque en las últimas horas se ha estado publicando en páginas de reportes militares en el frente de batalla. Específicamente se está hablando de la retirada de las tropas SAFU de las zonas de Krasno Armeís. El tener que tomar la decisión, la SAFU, teniendo en cuenta el poder de fuego del ejército ruso, se convierte esto en un nuevo revés para las aspiraciones de Volodymyr Zelensky, de poner un freno a los avances que están fuertes por parte de las tropas de la federación. Y este no es el único caso que suena en las últimas jornadas. Se han conocido ya varios asentamientos que ya las tropas SAFU han tenido que alejarse para poder resguardar sus vidas o sucumbir ante el poder de la artillería de Rusia. Y aquí muchos opinólogos internautas se preguntan qué está pasando con las tropas de Zelensky y por qué tantas retiradas y rendiciones masivas de su ejército. Adicional, hay que preguntarnos qué va a pasar porque es mucho material de la OTAN el que se ha perdido en las últimas horas producto de la artillería rusa que los ha destrozado en los diferentes depósitos. La pérdida del terreno ucraniano, la poca defensa que pueden tener ante los avances rusos, incluso mucho más ahora desde que comenzó la invasión rusa en Ucrania en febrero del 2022. Vamos a dar un repaso de lo que está diciendo el Ministerio de la Defensa de Rusia en la última jornada y según lo que está diciendo la cartera canstrense es que es imposible detener a las tropas rusas que avanzan por encima de lo que haya y en varios lugares de la zona en el frente, según lo que está diciendo el medio TAS. El Ministerio de la Defensa ruso también anunció la liberación de las tropas rusas en dos asentamientos en el Distrito Militar del Norte. Estamos hablando en el pueblo de Rosovka, según lo que está reseñando Avia.pro, también allí en Luján, el pueblo de Peschanoe, en la región de Kharkov, se lograron como parte de un avance de las tropas rusas. Según la información también que está entregando el Ministerio de la Defensa, los asentamientos fueron liberados en trabajos coordinados del ejército ruso en las batallas de la liberación de las aldeas. Participaron tropas incluidas mecanizadas de artillería y aviación, lo que permitió alcanzar estas zonas estratégicamente importantes con pérdidas mínimas para la federación. También se habla de Bolchans, de Stariska. La fuerza rusa reportaron que hay una mejora ostensible en sus posiciones y han causado demasiadas pérdidas para las brigadas ucranianas. Según este informe, se dice que las tropas de Kif han perdido más de 160 soldados. Además, que la cartera castrense está reportando la pérdida de equipos occidentales, así como la destrucción de equipos blindados. En Peschanoye, situada en la región de Harkov también fue liberada gracias a las coordinadas acciones por parte de las tropas rusas en las últimas horas. Había Punto Pro también está diciendo que los sistemas de defensa rusos repelieron un ataque con misiles contra Crimea y derribaron dos misiles de precisión a Takans. El incidente se produjo en la mañana en el territorio de la región de Gerson. El gobernador de la región de Gerson, Vladimir Saldok, informó el incidente en su canal de Telegram, diciendo que la defensa aérea rusa derribó por la mañana dos misiles de precisión a Takans en el cielo sobre la región de Gerson, señaló Saldok. Ahora escuchen porque, según este reporte, se dice que en la dirección del Donetsk, el grupo occidental de las tropas rusas está reportando que han destruido hasta seis depósitos de municiones de la OTAN, de donde las AFU se abastecían para combatir a las fuerzas rusas y han perdido hasta 500 unidades de mano de obra en esta zona de la que estamos hablando. Además, el Ministerio de la Defensa de Rusia está diciendo que las tropas de la Federación han neutralizado varias brigadas de artillería ucranianas y también se sabe a través de este reporte que el Ministerio de la Defensa ruso informó sobre el ataque con misiles Iskander contra dos escalones de personal y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la República del Donetsk. Como resultado, fueron destruidos 240 unidades de mano de obra y más de 60 equipos militares, incluyendo los extranjeros. Según el Departamento de la Defensa, los ataques se llevaron a cabo como parte de la operación para desmilitarizar las tropas ucranianas en la región. Los objetivos del ataque eran tren militares que transportaban personal y equipo de las Fuerzas Armadas de Ucrania enviados para reforzar posiciones de la línea del frente. En los trenes se encontraba equipamiento de la OTAN que llegó al territorio de Ucrania hace unas semanas y estaba preparado para la defensa de las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Pero también se está reportando que los sistemas de defensa aérea rusos repelieron un ataque con misiles contra Crimea, derribaron dos misiles de precisión Atakams. El incidente se produjo por la mañana de este domingo en el territorio de Gerson. El gobernador allí, Saldo, informó sobre el incidente en el canal de Telegram. La defensa aérea rusa derribó por la mañana dos misiles de alta precisión Atakams en el cielo sobre la región de Gerson, señaló Saldo. Subrayó que los fragmentos de Granada cayeron lejos de las zonas pobladas y que como resultado del incidente no se registraron víctimas ni heridos. El incidente sería parte de los esfuerzos del sistema de defensa ruso para proteger áreas de posibles ataques. Anteriormente el ejército ruso ya había repelido varias acciones con misiles. Así, en las últimas horas, seis misiles Atakams fueron derribados, según está informando el Ministerio de Defensa de Rusia. Además, que están informando de la interceptación de bombas guiadas Hammer y de siete misiles HIMARS. Avanzamos porque desde el Ministerio de Defensa de Rusia están diciendo que en la zona de Chasivyar están reportando la destrucción de equipos militares y la pérdida de mano de obra en esa zona que suman ya hasta la hora que estamos grabando el vídeo más de 540 personas. Y el tema del control para Ucrania es cuestionable y preocupante todo por el avance sin freno de las tropas rusas, ya que se habla que las tropas del centro de Donetsk, dicen las unidades y brigadas rusas, han asegurado hasta la hora posiciones de ventaja para las contraofensivas y tratar de frenar a los rusos que le ha causado allí en Torres a las fuerzas ucranianas más de 548 bajas. Hay repliegues, hay retiradas, pero también es cierto que las fuerzas aeroespaciales de Ucrania intentan lanzar ataques contra el ejército ruso con misiles de medio y corto alcance, pero hasta el momento no han conseguido los objetivos que es retrasar el avance de las tropas rusas. Las bajas militares de Kiev en la zona de la operación militar especial, según Sputnik, alcanzaron 1.895 efectivos en un día de combates, es lo que está diciendo la cartera castrense. Las fuerzas rusas también asestaron reveses contra el personal ucraniano en sus equipos militares en 113 zonas, eliminando el armamento suministrado para Ucrania por Estados Unidos y el Reino Unido, en donde también han agregado desde el organismo castrense que las fuerzas rusas acertaron golpes contra dos lanzadores del sistema de defensa antiaérea Patriot y una estación de radar ANMPQ-65 de fabricación norteamericana, así como acumulaciones de tropas y equipos militares ucranianos en 113 zonas, en lo que está indicando el organismo castrense. Durante la última jornada, también se dice que la defensa rusa derribó misiles Atakams, misiles HIMARS, todos de fabricación norteamericana. También se está hablando de 74 drones en otras zonas de Ucrania. Además, las tropas rusas repelen 8 ataques de la brigada de asalto Liut, la 31 y la 151 brigadas mecanizadas y la 95 brigada aerotransportada de asalto en Ucrania. Las tropas rusas abatieron hasta 280 soldados ucranianos, 4 vehículos blindados de combate, 5 automóviles, una unidad de artillería autopropulsada Vostika, 2 obuses de 30 y cañones antitanque Rapira, específicamente se habla de 2. El grupo de fuerzas rusos tomó posiciones y asestó golpes contra la 72 brigada mecanizada, la 120 y la 129 brigadas y la 21 brigada de la Guardia Nacional Ucraniana en las zonas de las localidades de Bremevka, Arakopka, Storoshevoje, Bodianoje, Razliv y Okbyarg en la República de Donetsk. Las pérdidas de Ucrania ascendieron a 110 militares, 4 automóviles, un obus FH-70 fabricado en el Reino Unido, una unidad de artillería autopropulsada Vostika, un obus de 30 y dos estaciones de guerra de radio electrónica, dice la nota que estamos trayendo para ustedes. Pero la dura situación pone a Zelensky en un desespero y pidiendo auxilio a Occidente. Prueba de ello es que en las últimas horas pidió más armas de largo alcance de ataque con drones en Kif. Ucrania necesita armas de largo alcance para proteger sus ciudades y tropas en el frente de las bombas y drones rusos. Ha dicho este domingo el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tras un ataque masivo nocturno con drones y misiles contra la capital. Rusia ha lanzado durante la noche su quinto ataque con drones contra Kiev en las últimas dos semanas, pero los sistemas de defensa antiaérea ucranianos han destruido todas las armas aéreas antes de que llegaran a la capital, informó el ejército ucraniano. La fuerza aérea ucraniana ha dicho también en Telegram que sus sistemas de defensa antiaérea destruyeron 35 de los 39 drones y dos misiles de crucero que Rusia había lanzado durante toda la noche. El líder del régimen de Kiev, Zelensky, confirmó que las pérdidas de las Fuerzas Armadas de Ucrania continúan aumentando diariamente. Veo que estos cambios, las pérdidas del ejército cada día, por desgracia, y no van en una dirección positiva, no están disminuyendo, afirmó Zelensky en una reciente entrevista para la BBC publicada este sábado. Además mencionó que no podía presentar todos los datos porque no quería que los rusos supieran toda la información. Por otra parte, respondiendo a la pregunta de por cuánto tiempo podría aguantar Ucrania el nivel de desgaste, el presidente ucraniano señaló que hay que minimizarlos en la medida de lo posible, pero en este momento la situación depende de varios factores, entre ellos figuran la moral de los militares y de la población, así como la unidad entre grupos de Occidente es una gran unidad y podemos luchar hasta la victoria, pero solo si estos elementos funcionan. Y eso es lo que hay que mirar, son los factores principales, aseveró Zelensky en la entrevista. Sin embargo, de acuerdo con estas encuestas publicadas el mes pasado, el político ucraniano perdió alrededor del 20% de la aprobación popular en casi un año. Anteriormente, otro sondeo realizado en junio, develó que más del 40% de los ucranianos opinan que la situación de la democracia en el país se deteriora durante el gobierno actual. De otro lado, el Ministerio de la Defensa de Rusia, mucha atención, dice que el grupo de fuerzas rusos, Níper, asestó varios golpes contra las tropas y equipo militar de la 141 Brigada de Infantería, de la 128 Brigada de Asalto de Montaña y la 106 y 108 Brigada de Defensa Territorial de la zona de Kamenskoye, Bilgorje, Mirnoje, Piat, Hatky, en la región de Zaporoshi. Kif habría sufrido en esta zona hasta 140 bajas militares, entre muertos y heridos. Además, perdió vehículo blindado de combate, seis automóviles, una unidad de artillería autopropulsada Paladín de fabricación estadounidense, un obús Jansin D-20. Igualmente fueron destruidos una estación de guerra radioelectrónica, dice la nota, una estación de radar de contrabatería ANTPQ-36 de fabricación estadounidense y un depósito de municiones de Ucrania. Un misil ruso, según este informe, daña la infraestructura crítica en la región de Zumi. Rusia habría lanzado tres misiles balísticos Iskander, dijo la Fuerza Aérea de Ucrania, sin decir qué pasó con ella, informan Reuters. La administración militar en la región de Zumi, en el noreste de Ucrania, fronteriza con Rusia, dijo en Telegram que un misil ruso dañó la infraestructura crítica en el distrito de Chonskinski de la región. La administración no proporcionó detalles sobre que la infraestructura hubiera sido golpeada o dañada. No hay comentarios inmediatos de Rusia sobre estos ataques de último momento. Dejamos aquí la información por el momento. A ustedes muchas gracias. Dios los bendiga. Déjenos su comentario de una manera respetuosa. Gracias por estar con nosotros y por todo el apoyo. Si cree que este contenido tiene valor, nos acompaña con la manito arriba. Un abrazo. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros.